Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, confiando en que todos sigáis bien, vamos a dar otra serie de ideas, ¿vale? sobre qué podríamos hacer pues en casa para mejorar un poquito nuestra condición física, ¿vale? Bueno, y vamos a trabajar utilizando una silla, ¿vale? porque casi todos los ejercicios que vamos a hacer van a ser sentados y vamos a utilizar también pues una pesa, un paquete de arroz, algo que pese ahí un poquito, ¿vale? Si vemos que no podemos aguantar el peso, podemos adaptar como digo el peso al que necesitemos o al que queramos pero si vemos que mejor sin peso, pues lo hacemos el movimiento sin ningún objeto en la mano, ¿vale? Bueno, pues como decía, vamos a empezar primero sentando, ¿vale? Vamos a dejar la pesa aquí momentáneamente a un lado y vamos a comenzar con un ejercicio que va a consistir en estirar pierna y con la punta del pie en principio hacia arriba voy a colocarla hacia delante, hacia arriba y hacia delante, hacia arriba y hacia delante, ¿vale? Este movimiento lo vamos a repetir 20 veces, primero 20 veces con un pie, después 20 veces con el otro hacia arriba, hacia delante, hacia arriba, hacia delante, ¿vale? Vamos alternando Bien, cuando las tenga, hago lo mismo con la otra pierna 20 veces con el otro Una pierna la vamos a colocar extendida y con el talón apoyado, ¿vale? Desde esa posición vamos a subirla y a bajarla, a subirla y a bajarla Vamos a llegar a 20 repeticiones también, ¿vale? Vamos a subir esa pierna 20 veces Y cuando termines a 20, haremos lo mismo con la otra, otra 20 Y cuando termines a 20, haremos lo mismo con la otra, otra 20 Muy bien, al terminar aquí partiremos con una posición en la que las piernas van a estar siempre flexionadas, en principio con los pies apoyados en el suelo Lo que haremos ahora será elevar una de las dos piernas La vamos a elevar, en este caso subiendo la rodilla, ¿vale? Pero manteniendo siempre la pierna doblada Vamos a subir esta pierna, igual que en los ejercicios anteriores, 20 veces La espalda siempre, ¿vale? Para eso nos hemos traído una silla con respaldo, bien apoyada en el respaldo 20 repeticiones Bueno, para los tres siguientes ejercicios vamos a utilizar la pesa, ¿vale? En el primero de ellos, lo que vamos a hacer es llevar la pesa desde el pecho hacia adelante Pero cuando llevemos la pesa hacia adelante vamos a procurar no ir nosotros hacia adelante también, ¿vale? Sino que la espalda se nos va a quedar apoyada en el respaldo Llevaremos la pesa hacia adelante 20 veces La pesa, o bueno, lo que tengamos en la mano, ¿eh? Yo digo pesa, pero entiendo que no todo el mundo tenga pesa en casa Así que lo que vamos a hacer es llevarla hacia adelante Llevar el peso, lo que tengamos, como digo en las manos, 20 veces Muy importante que la espalda siempre quede apoyada Bueno, cuando haya finalizado esas 20 voy a dejar los codos bien pegados al cuerpo, ¿vale? A los costados Y vamos a llevar la pesa hacia la clavícula Desde las piernas hacia la clavícula Veinte veces también Venga, y cuando las tenga Venga, vamos a llevar la pesa desde la clavícula Por encima de la cabeza Hacia atrás ¿Vale? Desde la clavícula Hacia atrás Es decir, la pesa va a bajar una vez por delante de la cabeza Y una vez por detrás de ella La espalda siempre Bien apoyada en el respaldo Llevaremos la pesa hacia atrás Veinte veces también Si este ejercicio resulta muy costoso con el peso en las manos Pues lo hacemos sin peso Si no podemos llegar tan atrás Pues llegamos un punto menos ¿Vale? Deja uno que llegue hasta donde pueda llegar Veinte veces Bueno, cuando las tenga Vamos a soltar la pesa Y vamos a volver a trabajar Con piernas ¿Vale? En concreto Vamos a llevar ahora la pierna extendida Si en el primer ejercicio que hacíamos Lo que hacíamos era estirar la punta del pie Aquí lo que vamos a hacer es trabajar lateralmente Vamos a llevar la punta del pie De un lado a otro De derecha a izquierda De izquierda a derecha Realizaremos en total veinticuatro movimientos Doce a cada lado Doce hacia la derecha Doce hacia la izquierda Manteniendo la pierna extendida hacia adelante ¿Vale? El tobillo va girando a un lado y a otro Hacia afuera y hacia adentro La punta va hacia afuera y hacia adentro Doce hacia afuera Doce hacia adentro Lo mismo después con el otro Bueno, cuando la ascenga Vamos a colocar pierna extendida hacia adelante Y en este caso vamos a trabajar Con movimiento lateral ¿Vale? Me voy a colocar ahora para este ejercicio Aquí de frente Para que se vea bien ¿Vale? Entonces la pierna va a ir extendida hacia adelante Y vamos a desplazarla Hacia afuera y hacia adentro Igual, doce veces hacia afuera Doce veces hacia adentro Y lo mismo después con la otra La espalda muy bien apoyada Muy bien apoyada en el respaldo Venga, cuando la ascenga Vamos a llevar rodillas ¿De acuerdo? En este caso lo que vamos a hacer va a ser girar la pierna Siempre con la pierna doblada Siempre con la pierna doblada Una vez ahí hacia afuera Una vez hacia adentro Una vez hacia afuera Una vez hacia adentro Vamos a llegar hasta 20 repeticiones 10 hacia afuera Y 10 hacia adentro Sigo con la espalda bien apoyada Bueno, y lo mismo después con la otra 10 hacia afuera 10 hacia adentro Sigo con la espalda bien apoyada Mauro, doce veces hacia adentro Y lo mismo después con la pierna Y lo mismo puntarı Abkg Y lo mismo después con la pierna C flujo con la pierna Q Y Y Y apologize Muy bien, cuando las tengas, y habiendo completado ya otro ciclo de tres ejercicios, ¿vale?, de piernas, vamos a hacer ahora tres ejercicios para los brazos, ¿vale?, bueno, para el primero de ellos, lo que voy a hacer es agarrar la pesa, voy a colocarme, voy a seguir aquí de frente para que se vea bien el ejercicio, agarrar la pesa con una mano, ¿vale?, primero vamos a trabajar con un brazo, después con el otro, el ejercicio va a consistir en mantener los pies en el suelo, la espalda totalmente apoyada en el respaldo, el brazo va a salir hacia afuera, extendido, ¿vale?, sin doblarlo, ahora vamos a llevar ese brazo ahí hacia afuera doce veces, después haremos lo mismo con el otro, otras doce repeticiones, procurando mantener la espalda bien apoyada, doce un brazo, y después doce el otro, cuando termine, vamos a llevar brazos desde la misma posición, en este caso, flexionando el codo, sacando el codo hacia afuera y llevando la pesa hacia la axila, ¿de acuerdo?, por lo mismo, mientras que el codo se aleja del cuerpo cuando subimos la pesa, vamos a llegar aquí a quince repeticiones, cuando tengas a quince, evidentemente, lo mismo con el otro brazo, y cuando las tengas, voy a llevar la pesa al hombro correspondiente, ¿vale?, si tengo, por ejemplo, la pesa agarrada con la mano izquierda, pues al hombro izquierdo, y desde aquí, lo que voy a hacer va a ser pasar por encima de la cabeza, procurando, muy importante, que el cuerpo no se nos tuerza, ¿vale?, el cuerpo siempre con la espalda bien apoyada, como en los ejercicios anteriores, desde el hombro por encima de la cabeza, voy a pasar, siempre con brazo flexionado, doce veces, doce un brazo, y doce después el otro, ¿vale?, siempre desde el hombro, por encima de la cabeza, hacia el lado contrario, cuando bajo el brazo, siempre es muy importante que la pesa vuelva al hombro, doce, muy bien, pues ahí tenemos esos tres ejercicios hechos otra vez, bueno, en el siguiente ejercicio, ¿vale?, en los siguientes ejercicios, voy a colocarme aquí de lado otra vez, ¿vale?, porque los ejercicios ahora van a ser con piernas hacia delante, ¿vale?, nos toca trabajar piernas ahora, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a realizar una rotación o pedaleo, ¿de acuerdo?, vamos a girar dibujando círculos, lo vamos a hacer siempre hacia delante, ¿vale?, siempre hacia delante, vamos a pedalear doce veces con cada pierna, lo importante es que la espalda quede apoyada, ¿eh?, doce una y doce la otra, muy bien, cuando las tenga voy a colocar la primera pierna extendida hacia delante, en este caso lo que voy a hacer va a ser colocar la punta del pie siempre estirada y desde aquí vamos a dibujar círculos, dibujaremos diez círculos en un sentido y después giraremos diez veces en sentido contrario, siempre con la pierna extendida hacia delante, diez en un sentido y diez en sentido contrario, vamos a procurar que en el giro impliquemos a toda toda la pierna, ¿vale?, desde la pierna, desde la cadera, el giro no parta desde el tobillo, vaya, sino que sea de la pierna al completo, diez en un sentido y diez en sentido contrario, muy bien, y ahí cuando haya finalizado con las rotaciones, vamos a hacer un ejercicio también de piernas, ¿vale?, que en este caso va a consistir en una rotación o pedaleo hacia atrás, ¿vale?, en el penúltimo ejercicio lo que hacíamos era pedalear hacia delante, ¿verdad?, bueno, pues ahora el pedaleo va a ser al contrario, va a ser hacia atrás, ¿de acuerdo?, entonces lo que haré será venir con la rodilla hacia el pecho en cada repetición, vamos a llegar a doce repeticiones también con cada pierna, la espalda siempre bien apoyada, doce con una y doce con la otra, siempre hacia atrás, muy bien, pues he hecho los tres ejercicios de pierna, vamos a hacer ahora tres ejercicios de brazo, los tres últimos, ¿vale?, bueno, en el primer ejercicio la pieza va a ir al frente, agarrada con las dos manos, y desde aquí vamos a realizar rotaciones, muy importante que la espalda esté apoyada totalmente en el respaldo, vamos a rotar en total doce veces en un sentido, para rotar después doce veces en sentido contrario, las tenemos, muy bien, en el siguiente vamos a realizar una rotación hacia delante, ¿vale?, entonces, vamos a rotar como si pedaleásemos con los brazos, llevando la pesa hacia delante, ¿vale?, en principio en el mismo sentido doce veces, después en el sentido contrario otras doce veces, los brazos se estiran cuando vamos hacia delante y se doblan pegando los codos al cuerpo cuando vamos hacia atrás, dos hacia delante, dos hacia atrás, bueno, y en el último ejercicio que vamos a hacer con la pesa, lo que voy a hacer va a ser llevarla alternativamente hacia una pierna y otra, ¿vale?, lo que voy a hacer va a ser girar el tronco, ¿vale?, girar el cuerpo, girar llevando la pesa hacia una rodilla y hacia otra, digamos que lo que hago en este ejercicio es despegar media espalda de la silla, ¿de acuerdo?, siempre cuando voy hacia la izquierda despego la parte derecha de la espalda y cuando giro hacia la derecha despego la mitad izquierda, ¿vale?, vamos a ir subiendo rodillas y llevando pesa alternativamente hacia las mismas, ¿vale?, hacia las rodillas, despegando, como digo, media espalda, ¿eh?, que se nota ahí un poquito el giro desde la cintura, llegaremos hasta 30 repeticiones, 15 con cada rodilla, que estupendo, bueno, bueno, pues ya lo hemos terminado, ¿vale?, vamos a soltar ahí la pesa y vamos ahora a estirar un poquito, ¿vale?, que sería ya lo que nos quedaría. Bueno, vamos a aprovechar ahora de pie el respaldo de la silla para retrasar una pierna y apoyando totalmente el talón vamos a estirar los gemelos, ¿vale?, primero de una pierna, echándonos hacia adelante, como digo, sobre el respaldo de la silla. La pierna que está delante, ya sabemos, doblada y la otra estirada con el talón totalmente apoyado. Cambio y hacemos lo mismo con la otra pierna. Apoyo talón y me echo hacia adelante. Muy bien, aquí recupero también. Vamos a estirar cuádrices de una pierna. Si no con las manos, ya sabemos, ayudándonos de una superficie en la que podamos apoyar el pie. Bien, recupero y vamos con la otra pierna. Muy bien, también recupero aquí. Nos vamos a colocar ahora delante de la silla para, en este caso, llevar la pierna extendida hacia adelante, ¿vale?, apoyando el talón, ¿vale?, ahí en la silla, en el asiento y echándonos hacia adelante, ¿vale?, hasta donde podamos llegar. En cuanto notemos que estamos estirando detrás, ¿vale?, no hace falta echarse hacia adelante siquiera, ya vamos a estirar bien, ¿de acuerdo? A veces, simplemente, pues con subir la pierna ya es suficiente para notar el estiramiento ahí detrás, ¿vale? Bien, aquí recupero y hago lo mismo ahora con la otra. Muy bien, aquí recupero también. En el siguiente ejercicio, nos vamos a sentar, ¿vale? Aquí sentado, lo que vamos a hacer va a ser cruzar una pierna, ¿vale?, y llevar la rodilla hacia abajo, ahí un pelín hacia abajo, ¿vale? El estiramiento lo vamos a notar en la cara interna del muslo. Si vemos que no la puedo cruzar arriba, bueno, pues la cruzo aquí un poquito más abajo, ¿vale?, hasta donde pueda cruzarlo. Si no, pues la coloco en algún punto, ¿vale?, que tenga aquí delante y empujo la rodilla un pelín hacia afuera, ¿vale? Que notemos el estiramiento aquí, ¿vale?, la cara interna del muslo. Venga, ahí cambiamos y hacemos lo mismo ahora con la otra. Cruzo y llevo la rodilla, ¿vale?, desde la cara interna hacia abajo. Muy bien, recupero aquí también. Venga, vamos a cruzar ahora un brazo delante del cuerpo. Vamos a empujar hacia atrás, ya sabemos, estiramiento de tríceps. La espalda muy bien apoyada, ¿eh?, que no se nos venga el cuerpo hacia delante. Recupero y cambio brazo. Recupero y cambio brazo. También recupero aquí. Bien, vamos a tirar ahora con una mano de la muñeca del brazo contrario, ¿vale? Y vamos a, como digo, tirar con ese brazo para cruzar el brazo del que estamos tirando por encima de la cabeza. Aquí sí tendremos que ladear un poquito el cuerpo. Buscamos el estiramiento ahora, lo estaremos notando aquí, justo por debajo del brazo, la zona que hay entre las costillas. Recupero y vamos con el otro brazo. También recupero aquí. Palmas de una de las dos manos hacia arriba, tiraremos de los dedos hacia abajo y hacia atrás. Recupero, sacudo mano y vamos con el otro brazo. Recupero aquí también y ahí sacudo mano. Bueno, vamos con el cuello. Primero nos vamos a llevar la cabeza a un lado. Recupero, cambio de lado. Hago lo mismo ahora con el otro brazo. Bien, también recupero y por último flexionaré el cuello hacia delante. Si mantengo la espalda, pues ya den el respaldo. Aquí en la silla este estiramiento es muy interesante porque nos hace controlar la posición de la espalda. No ir hacia delante, que no tenemos que ir hacia delante. Recupero y aquí relajo el cuello. Bueno, pues con esta sesión y un paseíto que nos demos a la hora que nos permiten salir, ¿vale? Pues ya tenemos nuestro trabajo físico hecho, ¿vale? Bueno, cuidado mucho, un beso grande y nos vemos el próximo día, ¿vale? ¡Feliz día de San Isidro, por cierto! Que el viernes es fiesta. ¡Hasta luego! ¡Gracias!